Música Hola amigos del canal Random, hoy toca hablar de uno de los remakes más recordados del cine de terror Hoy hablaremos de... La Matanza de Texas, versión 2003 Dentro vídeo La película comienza como todas, un grupo de adolescentes genéricos en una furgoneta por medio del desierto Esto no es ningún error, lo sé, pero me desespera que el tipo este no mire a la carretera en ningún momento Ahora deciden que es buena idea comerse el filete mientras conducen ¿Resultado? Pues se casi atropellan a una tía random que pasaba por allí Pero bueno, mientras esconden la droga y bajan a ver a la chica Podemos ver que la furgoneta se ha teletransportado al otro lado de la carretera La chica está en estado de shock, así que para intentar ayudarla la suben a la furgoneta No sabemos qué le ha pasado, aunque tampoco sabemos cómo es posible que tenga la pierna llena de sangre Cuando antes vimos que la tenía limpia ¡Otra vez limpia! ¡Y ahora las dos con sangre! ¡Eh! Mejor no pregunto dónde tenía la pistola escondida Vamos a dejarlo La chica no puede soportarlo más si se vuela la cabeza con la pistola Mientras tanto, nuestros protagonistas bajan de la furgoneta asustados ¡Yo también me bajaría con semejantes errores! Vamos a ver La chica se vuela la almendra y podemos ver el cristal con un agujero y lleno de sangre Pero más adelante podremos ver que el agujero ha cambiado de forma ¡Y además no hay sangre! ¡Y ahora cambia de nuevo y sí hay sangre! ¡Pero nada que ver con la primera! Total, que ahora todos lloran y todo eso Pero es que yo no pudo prestarles atención ¡Sólo veo esa puerta que se abre y se cierra sola! ¡Y otra vez! ¡Nispel macho, estás obsesionado con las puertas! Seguimos con la historia de siempre Paramos en una gasolinera y mientras las chicas van al baño Los chicos entran para llamar al sheriff Aquí podemos ver que las chicas forzan el candado para entrar al... baño Porque pedir la llave a la dueña no es ninguna opción, ¿verdad? En la gasolinera les dicen que Sherry les estará esperando en un viejo molino Allí solo hay un niño que les indica dónde está la casa del sheriff Así que nuestros amigos van a buscarla para deshacerse del cadáver de una vez por todas Pero para variar, no está ahí Pero antes de seguir, a ver si sois capaces de ver el error de esta escena Música de Tetris Eso es, el garaje no estaba en el plano anterior ¿Ha brotado del suelo de repente o cómo va esto? Tío, es que no me lo creo ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Una vez en la casa, Erin entra para llamar por teléfono mientras su novio se queda fuera Poco después, el hombre le pide ayuda Mientras la chica ayuda al pobre hombre sobón a levantarse A su novio no se le ocurre mejor idea que allanar una casa en Texas Tío, es que estás pidiendo a gritos que te maten Y digo yo, Erin, igual es una tontería Pero, joder, tienes un viejo pervertido que no para de sobarte ¿No sería más lógico que llamaras a tu novio de las altacasas para que te ayude? Bueno, que como era de esperar, a la porra Por fin aparece el sheriff, pero resulta que la pistola con la que se suicidó la chica era suya Total, que el sargento Hartman y el Rubiales comienzan a envolver a la muerta con film de cocina Pero al cambio de plano, el film está dentro de la caja ¡Realismo! También podemos ver que cuando cogen el muñeco tiene la cabeza destapada Y cuando la bajan del coche está tapada por completo ¿Qué pasa? ¿Era muy difícil envolver el muñeco todo el tiempo o qué pasa aquí? Pero a mí lo que más gracia me hace de la escena es que ellos lo están haciendo todo El sheriff solo mira y les pone pegas Parece un jubilado viendo obras Erin no encuentra a su novio, así que vuelve al molino para encontrarse con el resto A ver, a ver, a ver, a ver Yo aquí no entiendo nada Vamos a ver Antes fueron del molino a casa de los malos y entraron por el lado izquierdo Pero ahora Erin se va por el lado derecho y llega el molino igual Pero ¿Cómo se puede perder a alguien en esta película? Si vayas por donde vayas, llegas Nuestros amigos deciden que no van a abandonar a Kemper, así que Erin y Andy vuelven a la casa a buscarlo Mientras la chica distrae al de la silla de ruedas, Andy se dedica a... ¿Destrozarlo todo para llamar la atención lo máximo posible? Bah, da igual El caso es que Erin entra en la casa, seguida por el de la silla de ruedas Aquí a todos nos surge la misma duda ¿Cómo es posible que haya entrado él solo si en la puerta solo hay escaleras? El ruido alerta a Caracuero, que armado con su famosa motosierra, persigue a nuestros amigos Aquí podemos ver que pasen los años que pasen Este hombre sigue sin saber usar los pomos y destroza las puertas ¡Que estaba abierta a joder! Y otra cosa, han salido por la puerta principal ¿Todo eso que hay fuera qué? ¡Si antes no había nada! ¡Hala! Y corta las sábanas también Macho, ya puede tener tu padre un buen sueldo porque hijo te lo cargas todo Venga, y ahora las manchas ¡Que la sangre no se limpia bien! El sargento Hartman detiene a los que quedan vivos y se dedica a jugar con ellos Primero los tumba, le hace simular el suicidio de la chica Hasta que finalmente Morgan se harta e intenta matarlo Hombre, pues claro, ¿qué esperabas? Vaya grupitos, son drogadictos, traficantes, asaltacasas y quieren matar policías En fin, el caso es que mientras se lo lleva por la total oscuridad, podemos ver uno de los focos del rodaje reflejado en sus gafas ¡Error épico! Mientras el sheriff golpea a Morgan, las chicas están en la furgoneta intentando hacer un puente para arrancarla Podemos ver que mientras lo hacen, la ventanilla está bajada Pero cuando lo consiguen, ¡está subida! Y que alguien me explique por qué se le caen las ruedas a la furgoneta, es que no lo entiendo ¿Se supone que alguien las ha aflojado? ¿Quién? ¿Cuándo? La furgoneta no ha estado sola en ningún momento Y no, amigo hater Obviamente no ha sido nadie agachado mientras hacían el puente porque se le hubiera visto perfectamente y hubiera hecho ruido Caracuero está desatado, mata a Pepper y persigue a Erin hasta una caravana que hay en medio del bosque Erin entra, pero le echan droga en la bebida y se desmaya Joder, la segunda norma del slasher, nada de drogas, es que no habéis aprendido nada Total, que a la tía la echan al sótano y se encuentra a su amigo colgado como un chorizo Lo preocupante de esta escena es que Erin anda tan normal y poco después la nariz le está sangrando ¿Por qué? Pues no lo sabemos, es su cultura y hay que respetarla Llegamos a la parte original, los supervivientes escapan mientras Caracuero los persigue con la sierra La verdad es que esta escena está genial hecha, nada que decir aquí Que no, que os lo creéis todo, claro que sí Vamos a ver, Caracuero cuelga a Morgan de la lámpara Pero ¿cómo es posible que una lámpara de mierda colgada del techo mugroso ese resista el peso del tío? Total, que la chica huye y cruza una valla Caracuero, que es menos ágil, se tropieza y se corta él solo Pero vamos a ver, alma de cántaro, has reventado todas las puertas de tu casa Tus sábanas, el cobertizo, ¿y te da miedo cortar un alambre de mierda? ¿Qué pasa, solo rompes las cosas de tu familia o cómo va esto? En la huida, Erin se mete en el matadero Tras un rato de persecución, se esconde en una taquilla Pero en el último momento es salvada por un cerdo Que casualmente estaba escondido en la taquilla de enfrente ¡Hala, sin brazo! En fin, que por algún motivo que nunca entenderé en este tipo de películas Se va corriendo sin rematar al asesino Erin para un camionero Que casualmente va a dirección de la gasolinera de los malos Mientras el tipo pide ayuda, la chica coge al niño y arranca un coche Primero lo atropella, y luego lo remata a marcha atrás A la porra el sargento Hardman Pero aquí hay varias cosas que comentar La primera, cuando va a marcha atrás podemos ver que tiene las luces encendidas Y al cambio de plano, no La segunda, si lo has rematado a marcha atrás ¿Cómo es posible que tengas el cristal delantero con sangre? Mientras retrocedías, los tenías limpios La tercera, ahora vemos que tienes al bebé ¿Dónde demonios estaba? Porque mientras atropellabas a Hardman no se le veía La cuarta, esa cesta te la has sacado del culo Y lo más importante de todo El crío no lleva cinturón de seguridad Con tanto atropellar, se habría dado un montón de hostias Erin huye, pero eso no es todo Ya que de la nada aparece Caracuero para darle un último susto Lo que no nos explicamos es cómo ha sido capaz de arrancarla con un solo brazo En fin, lo que pasa en Texas, se queda en Texas Fin Hola, soy Samuel L. Jason ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? Que ya se han acabado para siempre, déjame en paz Nunca hay suficientes Vengadores Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like Y si no conocías el canal, suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! 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 ¡Gracias!